Mi nombre es Aaron Bunosky y soy el presentador del podcast Perspectivas de las Escrituras. Mi compañero es el hermano Esmeldo Miranda. Invitados a todos los interesados a unirse a nosotros para compartir perspectivas de las lecciones del Ben Sígueme. También compartimos cómo hemos aplicado los conocimientos en nuestras vidas. Esperamos que nuestros oyentes utilicen nuestro podcast como una herramienta de soporte para su estudio personal. Lo más importante es que deseamos que todos a los que escuchen obtengan el mayor testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. A medida que estudien, mediten sobre las Escrituras. Bienvenidos a nuestro podcast Perspectivas de las Escrituras. Soy Aaron Bunosky. Soy Esmeldo Miranda. Y tenemos dos invitados aquí. Nosotros somos la familia Flores, Karin y Jonathan. Bueno, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy día estamos en Mosía 7 a 10. ¿Qué es la historia? ¿Qué está pasando aquí en el Libro de Mormón? Bueno, en esta historia básicamente es cuando un grupo que vivía en Zaraemla salieron para explorar y todo y pues no regresaron. Entonces las personas de Zaraemla dijeron, bueno, ¿y qué les pasó? Entonces hicieron como un grupo para que los fueran a buscar, saber qué había pasado con ellos y todo. Este grupo era dirigido por Amón. Y este... Entonces cuando salen se encuentran con otro grupo que están dirigidos por el rey Limni. Entonces es muy interesante su historia porque se empiezan a platicar todo lo que han pasado y todo lo que han vivido. Cómo vivían bajo el yugo de los Lamanitas. Y pues Amón les ayudaba. Bien. Entonces este grupo tenía algunos problemas, ¿no es cierto? Así es. Desde el principio. ¿Qué pasó cuando así salieron? ¿Qué pasó con este grupo? ¿Todo fue en paz y todo fue así fácil para ellos o no? No, tuvieron sus desafíos, sus dificultades. Sí. ¿Verdad? Como con todos. O sea, tienen sus desacuerdos y tenían ahí sus problemitas y todo, pero pues, o sea... Y el hombre que se llamó Zenith, ¿no es cierto? Él así guió este grupo y él dijo, yo con un exceso de celo por heredar la tierra de nuestros padres. Él tenía así, como en sus palabras, un exceso de celo por algo que él quería. Él quería vivir así en este lugar que se llama el lugar de Nefi. La tierra de su herencia. La tierra de su herencia. Quizás nosotros en nuestras vidas queremos algo. Algo muy importante para nosotros. Quizás es un trabajo o un auto, una casa que queremos. Y a veces nosotros así pasamos por dificultades para conseguir esta cosa que realmente no es tan importante. Pero para él, este fue importante. Y por causa de esto, había problemas con esta gente. Exacto. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, en capítulo 7, ¿qué aprendemos en este capítulo, hermano Miranda? No hay que perder vista que Amón con sus tres hermanos, ¿verdad? Decidieron ir a introducirse y los tomaron, los guardias del rey. Y los apresaron y estuvieron en la cárcel. ¿Verdad? Pero este rey, en este tiempo, este rey, ¿cómo se llamaba este rey? Aquí lo dice el rey. Este es Limi. ¿Y quién fue él? Zenif fue el primero que salió. Exacto. Y él tuvo un hijo, Noé, y su hijo fue Limi. Limi. Ajá. Este era hijo de Limi. De hecho, él le dice, cuando se presentan ellos, cuando ya después, pues la historia está ahí. Pero ya después de que se presentaron, después de que los tomaron de la cárcel y los sacaron y Amón se presenta a él y le dice, yo vengo de tal parte. Y le dice el rey, yo soy fulano, hijo de fulano, descendiente. Le da su descendencia, le dice. Cuando ya se enfrentan o no se confrontan, le permite el rey hablar a Amón. Me llama mucho la decisión que Amón le dice, estoy agradecido. Yo de que todavía estoy vivo. De que me dan la chance de hablar contigo porque podría haber perdido la vida sin saber tú quién soy. Si tú hubieras sabido quién soy, yo estoy seguro que no me puedes en la cárcel, ¿verdad? Claro. Pero a lo que voy es que Amón era de un carácter muy humilde. Pero, ¿por qué tuvo miedo este rey Limi? ¿Por qué? Por la historia que viene pasando más atrás de la confrontación que tenía, que yo creo que Jonathan se la sabe más bien que yo. Por el yugo que tenían con los lamanitas. Los tenían, pues como dicen, bajo su yugo y tenían que servirles a ellos. O sea, ese es el miedo que tenían. ¿Y estos quiénes son? Porque estaban bajo la esclavitud de ellos. Exacto. Vamos a ponerle bajo el imperio de ellos, ¿verdad? Entonces, pensaron que eran unos espías que iban a importunarles ahí para hacerles daño. Pero, aparte de esta parte, esta situación, este contexto histórico, a lo que voy es que le veo el carácter a Amón. Amón, con toda humildad le dices, yo soy fulano, ¿verdad? Soy Amón. Y, digo, agradece de estar vivo, le dice, ahora que me permites hablar, porque tú eres el rey, yo te respeto, tú me permites hablar, ahora que me permites hablar. Y le doy gracias de que estoy vivo. Entonces, digo, ¿qué actitud podría tomar cualquiera de nosotros, mexicano, mexicano, que le pasara algo así y decir, oye, pues somos de la misma gente, pues, y tú me estás haciendo esto? ¿Le reclamaría? Digo, digo, ¿qué actitud tomas cuando alguien te hace algo que para ti no es mi propio? Cuando alguien te hace algo que para ti no es, que tú lo consideras que no es mi propio, que no debería ser así. Y sin embargo te lo hizo, a lo mejor confundido, distraído, te lo hizo. O a lo mejor pasó y no te saludó, ¿verdad? Y dices tú, oye, pues siempre nos saludamos bien y no me saludaste. ¿Qué actitud tomaría uno? Voy hasta este punto. Voy al punto mirando de Amón, no la historia, no lo histórico, sino más bien el corazón de Amón, de cómo enfrentó esta situación, de estar encarcelado y todavía viene y agradece que me permites hablar y agradezco de que estoy vivo. No le dice, hey, es que si tú supieras todo lo que pasamos y todavía vienes y me metes en la cárcel. No, no, no. Exacto. Sí, es como dices, Amón muestra mucha humildad realmente cuando se presenta con Libri. Inclusive aquí en las escrituras lo dice, ¿no? O sea, llegó y se, él se inclinó ante él, o sea, lo respetó su, pues su autoridad, ¿no? Pues él es tu risa, sabes qué, y te agradezco, o sea, que me estás dando el chance de poder hablar. Y explicarte quién es Somo. Exacto. Entonces cuando ya él se da cuenta de eso, se regocija y él funda las esperanzas en estos hermanos que vinieron porque dijo, estábamos esclavos aquí, ahora. O sea, mejor preferimos ser esclavos de sus hermanos que seguir siendo esclavos de los lamanitas. Porque él miró como una esperanza de libertad en las palabras de Amón. Exacto. Y entonces ya lo miró como realmente era. Y entonces le deja hablar con el pueblo. Pero y este pueblo de Lemmy había así orando, esperando una persona que iba a ayudarle. Y Amón fue una respuesta de su oración. Y la historia dice que los reúne, ¿verdad? Reúne al pueblo porque dijo, ya me regocijé yo, ya me puse feliz yo, pero quiero que todo mi pueblo se ponga feliz, pero quiero que los escuchen. Y entonces convoca a todo el pueblo para que Amón como siervo de Dios hablara al pueblo. Y entre la prédica que está diciendo, cita algunas cosas en cuanto a, en cuanto como un pueblo del Señor, lo que el Señor espera del pueblo. Y dice el 30 y el 31, entre el discurso o la prédica que tuvo él. Y también dice, si mi pueblo siembra inmundicia, cegará el tamo de ella en el torbellino y su efecto es veneno. Y dice además, si mi pueblo siembra inmundicia, cegará el viento oriental, el cual trae destrucción inmediata. Nomás quiero dar este punto de doctrina, el viento oriental, ¿verdad? Una de las plagas que Moisés le profetizó al faraón de Egipto, vinieron de este viento oriental. Y cito Éxodo 10, 13, dice, extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová envió un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y a la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y luego, ¿qué dice el 15, Jonathan? Y el 15, dice, y cubrió la faz de todo el país y se oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Y no quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces, este viento oriental, o esta parte que dice aquí, segará el viento oriental, esta fue una de las plagas que Moisés le profetizó al faraón de Egipto y que invadió todo Egipto. Dice que se oscureció la tierra, así sería el manto de animalitos que invadieron, que no quedó nada verde. Y si no quedó nada verde, y si quedó nada con fruto, significa que empeñeron a padecer hambre, porque la tierra se había perdido el fruto. Entonces, esto que está diciendo el Señor, si el pueblo, si su pueblo no se arrepiente, entonces aquí le está profetizando que vendrá el viento oriental. Nomás quiere decir ese punto de doctrina, que es el viento oriental, es una de las plagas que Moisés citó al faraón de Egipto y que sucedió. Y lo que vamos a aprender en cuanto a esta gente es, las cosas pasan más o menos con ellos por un tiempo, ¿no es cierto? Habían guerras con los flamenitas, pero ellos vencieron, ¿no es cierto? Pero era así, bueno y malo, y bueno y malo. Pero después había un cambio de liderazgo, ¿no es cierto? El rey Lemi se murió y su hijo Noé, lo que vamos a aprender en la próxima clase, que él fue un hombre muy malo. Y después, este diente vino, ¿no es cierto? Sí, 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 es cierto, es cierto. Entonces, ven como una esperanza la llegada de Amón y sus hermanos, como una esperanza de liberarse, que más adelante en la historia que está narrando el libro, vamos a darnos cuenta cómo fue la liberación del pueblo, ¿verdad? Cómo se liberaron de este yugo de los lamanitas. Pero a lo que miro es que este pueblo tuvo que pasar mucha dificultad, tuvo que pasar mucha adversidad, a pesar de que oraban y oraban, ellos estaban todavía bajo ese yugo. No era como que, oh, ya oré y ahora como ya me quiero portar bien, pues ahora ya el Señor me tiene que dar rápida respuesta. Y la respuesta vino por medio de Amón. Lo que a mí me gusta, había un, el presidente Spencer W. Kimball, él dijo algo, él dijo que el Señor siempre contesta nuestras oraciones, pero muchas veces él lo contesta por medio de otras personas, otras personas. Entonces, Amón fue la respuesta de la oración de Limi y las personas, su pueblo. ¿Cómo nosotros podemos, cómo podemos nosotros ser una respuesta de una oración de otra persona? Sí. ¿Cómo? Bueno, curiosamente, a Kar y yo nos conocimos en una página de solteros. Y este, y pues platicábamos de vez en cuando. Un día solamente me dijo, oye, ¿te puedo marcar? Y yo, está bien, no sé de qué, ¿verdad? Pero bueno. Y me marcó, empezamos a platicar y todo, y me dijo, lo que pasa es que hice una oración. Y este, y lo único que sentí es de que, háblale. Y pues sí, o sea, algo te lleva a algo y pues ya, entonces de ahí empezamos a tener más conversación y todo, ya, por fin nos conocimos y ya, el resto es historia. Ajá, sí. Pero sí fue por una simple oración que ella recibió respuesta de que él te puede ayudar. Ajá. Entonces, ella fue la respuesta de su oración. Y usted fue la respuesta de su oración. Básicamente. Básicamente. Sí. Así es. Sí. Así es. Bueno. Interesante. Sí. Bueno, vamos en la próxima vez que venimos, vamos a estar en Mosías 11, porque vamos a aprender en cuanto a Noé y los problemas que vienen por causa de su iniquidad. Claro. Bueno. Y el capítulo 9, todavía estamos en el 9 aquí de este análisis, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, yo nomás quiero cerrar mi participación con el 17 y el 13, el 18. Ok. El capítulo 9. Cuando ya están con esto de las guerras, que siempre, a veces miramos muchos acontecimientos de esto, de las guerras y las batallas que tuvieron estos pueblos. Hay una parte que, esta parte que me llama la atención, dice el 17, sí, coma, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra las manitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos, porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. Y Dios oyó nuestro clamor y contestó nuestras oraciones y salimos con su fuerza. Entonces, el asunto aquí que yo miro es como, y creo inclusive, por ahí he encontrado un título o un subtítulo con la fuerza del Señor. Siempre he dicho, y cuando me toca platicar con las personas, siempre digo, si tú pones a Moisés frente al mar, rojo, y lo paras ahí, Moisés solo no va a abrir el mar. Pero lo pones con la vara o el báculo y la fuerza del Señor, y se va a abrir el mar. Si tú pones a David con cinco piedras en el morral, frente a ese tamaño hombre, Goliat, y lo pones a David solo a ese jovencito ahí frente a él, David no lo va a vencer. Pero si lo pones con la fuerza del Señor, lo va a vencer. Y lo venció. Quizás Pedro y sus compañeros de pesca, arrojaban las redes toda la noche y no pescaron nada. Pero Jesús le dijo, boga o rema o ve más adentro y arroja la red. Pedro le dijo, hemos pasado toda la noche y nada hemos pescado. Pero en tu nombre, echaré la red. Y las barcas casi se hundían, de modo que llamó a sus compañeros para que pudieran ayudarle. Siempre es con la fuerza del Señor. Si pones a David frente al mar con un montón de maderos, clavos, tornillos y todas las herramientas del mundo, él no va a ser un barco. Pero si lo pones con la fuerza del Señor, hará un barco. Entonces, yo digo, si a estos buenos hombres y nobles hombres les aconteció esto, ¿por qué no va a acontecer en ti, en mi vida, en su vida, en su vida? Tal vez no me van a mandar a construir un barco. No me manda a abrir un mar. No me manda que con alforja agarre cinco piedras. Pero si tengo mis dificultades, quizás me manda a ser más tolerante, a tenerte más paciencia. Quizás me manda a aceptar a mi prójimo y a verlo con ojos de misericordia. Yo solo, va a ser muy difícil. Pero si miro a aquel que sufrió en la cruz y murió por mí, invoco su amor, su misericordia que me cubre. Yo creo que sí podré lograrlo. Con la fuerza del Señor. No con mi fuerza. Y si clamo a Él, como aquí me dicen, para una batalla, una batalla física de ir a luchar contra otros, entonces, ¿cuáles son mis batallas? Tal vez mis batallas son en el trabajo. Tengo algún compañero que no nos llevamos. A mí me pasó eso. De hecho, justo eso me pasó. La directora, yo en México era gerente regional y manejaba una parte del sureste del área de ventas y la directora de crédito y cobranza traía hack conmigo. Entonces, yo traía un cliente nuevo o algo, ganaba una empresa y me ponía trabas. Incluso mi jefa un día me dijo, es que la directora de crédito y cobranza hizo esto y ella te perjudicó directamente con un cliente y por eso estás perdiendo esta comisión. ¿Y qué hizo usted? Yo le hablé a la directora de crédito y cobranza y ella me dijo, no vas a hacer nada al respecto porque tú puedes levantar una queja de esto y aquello y todo. Y le dije, no, porque cada quien, le dije, cada quien da lo que uno tiene adentro. Sí, sí. Y yo no puedo hacer algo así porque a lo mejor ella está viviendo muchas situaciones que tú no entiendes y yo tampoco. Ella no es así porque ella quiere hacer así. Ella es así porque está viviendo situaciones a su alrededor que a lo mejor la sobrellevan, o sea, la rebasan más que nada y por eso es que ella se desquita con las personas. Y me dijo mi jefa, a mí me dijo, eres muy buena, las cosas no se hacen así. Tú podrías ahorita reportarla con los dueños. Le dije, yo no la voy a reportar, yo ahorita voy a hablar con ella. Y le hablé y le dije, yo no sé qué es lo que esté pasando contigo, pero esta situación surgió y yo te pido de todo corazón que si traes un tema directamente conmigo me lo digas. Y si no, yo te invito a que a partir del día de hoy en adelante tú y yo podamos tener una relación como amigos. Y cualquier cosa que necesites, aquí está mi número de teléfono para que puedas hablar conmigo porque a lo mejor necesitas hablar de algo. Después de eso, la directora de crédito y cobranza y yo tuvimos una relación muy linda, es una gran amiga que yo aprecio mucho. Ella llevó situaciones en su vida con su esposo y todo, o sea, y lo digo porque de corazón yo me despedí de allá de México y me dolió. Cuando al inicio traíamos pique, pero es porque tú tienes que abrazar a tu prójimo y tú tienes que hacer la diferencia. Exacto. ¿Por qué? Porque hay un amor que nos cubre y nos redime. Hay un amor que viene de un Dios que dio a su Hijo, su unigénito y que lo miró sufrir en la cruz y morir por nosotros y que después de todo esto, al mirar todo esto, lo que ha sucedido, lo que sucedió y lo que nos da cada día, creo que lo menos que podríamos hacer nosotros es dar nuestro mejor esfuerzo por seguirle, por seguir a Cristo. en verdad, no en discursos, no en tanta palabrería, en la bondad del corazón que te nace hacerlo a pesar de todas las cosas. Y si somos débiles, con la fuerza del Señor, Él puede ayudarnos. Si no tenemos este amor, usted tenía este amor por su prójimo, pero algunas personas que están buscando, escuchando, dicen, bueno, no, yo no puedo hacer eso, es difícil. O como mi jefa estaba como, yo también quiero mucho a mi jefa, ¿no? Pero la presionó, pero estaba como el diablito aquí de, tú, repórtala, para que la frieguen y no sé qué, porque te perjudicó directamente. Ey, espérate, o sea, yo sabía que algo estaba pasando atrás, ¿no? O sea, no era, no era así, ¿no? O sea. Pero en esencia estamos hechos de otra forma, traemos una esencia espiritual, traemos una esencia de un Padre Celestial, esa es nuestra esencia, somos hijos de un Dios y tenemos un hermano mayor, esa es nuestra esencia. Claro. Así es lo siento, así lo creo. Así es. Así somos. ¿Algo más? Muchas gracias. Bueno, entonces la próxima vez que venimos, vamos a estar en Mosía 11 a 17. ¿Está bien? Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast Perspectivas de las Escrituras. Esperamos que te hayas sentido inspirado por lo que escucharon hoy. Por favor, dale un me gusta y compártelo para que otros puedan encontrarnos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.